como quedo ya que era listo buena 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 mi gente linda como están muy bien qué rico es tenerlos acá en mi canal el canal de alex aborda transportador tradicional de colombia qué rico hay otro día más que dios nos dan para poder demostrar cómo nos gusta hacer nuestro trabajo y también para que sepan qué es lo que estamos haciendo cosas de nuestro día de vivir y cosas a día amigos transportadores hoy tenemos a nada más y nada menos que hola papito viene a saludar mi hijo como le ha ido uy pero ush viene bien en bambajo este man vea puro ricky martin estamos revisando a la guapa la tenemos acá acabo de llegar de viaje ayer después de 15 largos días sin tener a la guapa acá en la casita ha llegado la consentida del patrón mire adiós bueno ya tenemos acá una misión para el día de mañana y hoy no alcanzamos toca conseguir pegante mire si lo dejamos así se daña entonces que estoy buscando esos dañitos que tiene el camión para poder arreglarlos vamos a ver por acá por la parte de atrás la cola cómo está la colita bueno por aquí la veo bien vamos a hacerle el el chequeo no vamos a chequearla por todos lados a ver cómo estamos de llanticas a ver cómo están las hojas del trailer que ya por ahí había una que está como estalladita y mire vea y esa se la cobro a mi tío si ven esa principal esa es una una dos una una dos tres una cuarta reventada a esa hay que arreglarla comenzamos de llanticas por aquí bien comenzamos por aquí para ver este es el kit de derrame muy bien acabo de llover lo más de rico como vamos por aquí muy bien ahí está emitido haciéndole el correspondiente mantenimiento le hicimos temas de cardanería hace unos días vamos a ver cómo quedó el tema de los cardanes y mire eso que verra que era certificado certificado que quedó sin ningún tipo de vibración bien acomodado como le ve ahí papi se lo acabo de poner eso cuando se los pusimos el grifo cuando ah bueno ve ahí porque fue que los cambiamos cariño está botando aire eso mire que de raquera papi y la fuguita que teníamos aquí en este momento ya que era un diafragma a ver a dónde por arriba a ver ya voy para allá vea amigos eso es lo más importante el tema del mantenimiento en nuestros camiones porque es lo que nos da aparte de la comida es lo que a nosotros nos gusta hacer es lo que sabemos hacer yo soy transportador y si a mí me preguntan alex usted aparte de manejar mula que sabe hacer buenos hijos bien bonitos y vídeos como un berrazo eso es lo que más me gusta papi mire qué lindo este día guau me encanta poder estar los muchachos en la oficina mire qué verdadera lo que más me gusta de la guapa cuando viene de viaje es que eso me gusta revisarla me gusta chequearla organizarla y ver todas esas cositas que le hemos puesto de más una de esas mire logo de la guapa la guapitona donde ustedes la quieran ver logo de la guapa vea para que la gente que de pronto se le olvida la guapa la tengan bien en presente en sus corazoncito entonces pusimos logo de la guapa le pusimos módulos verdes le pusimos estas copitas que están súper bonitas y aparte de eso queremos ponerle unos pepinos en el hueco del gancho en este huequito del gancho mire nosotros tenemos siempre acostumbrado a ponerle unos pepinos bien bonitos en la parte de arriba tenemos ganas de cambiarle los mofles aconsejenme amigos que mofles les gustaría ver no lo podemos poner más altos porque estamos sufriendo en el tema de altura en esos sitios de carga y descarga se nos están golpeando los mofles entonces por esa razón estamos optando en cambiar los mofles o poner los originales o más bajitos cualquiera de las dos ahí está metido con el agüita vea mire oh oh chulada ahí queda la foto vea chulada lindo así es papito mijo a ver vamos a ver por acá espero que la recoja yo tienes más pero que recójala me aquí el chiquero de emitido bien está bien el chiquerito no pasa nada mi gente que es lo próximo que le vamos a poner el blog wear está sin aire acondicionado emitido pobrecito pobrecito papi porque sufrir con el tema de aire acondicionado con la refrigeración de nuestro cuerpo en la tractomula son muy calientes entonces vamos a ponerle si os quiere mañana el aire acondicionado mañana tío le queda ese aire acondicionado melo eso mañana voy a descargar a sol ya papi ah bueno pero mañana nos queda el tiempito mijo no se preocupe por eso patrón que le ve por allá que le ve por allá patrón que lo veo por allá entonces que estaba revisando a ver muestre me muestre me muestre me muestre me muestre a ver alimentar las llantas a ver papi a ver cómo quedó eso eso es el rápido para inflar llantas mi amor y no le da para voltear me lo voltee menos para que quede ya para acá mejor para que él no la conecta si la conecta al de tu ciudad que le toca hacer fuerza acá y aquí para allá se la ah bueno listo que más le ve por ahí fugitas no le ve nada por ahí raro bueno patrón está bueno mire romarco de los buenos viejito pero bueno patrón que más le ve por aquí no y estás nada eso bueno muy bien a ver vamos a revisar aquí y aquí tampoco fuguitas así señor escúchese la y revísenme mi hijo a ver qué es ni ahí tiene fuga papi tiene el tester este es el sistema este es el sistema Pero si será esa Ah usted primero le mira Bueno vamos a mirarle a ver cuál es la fuga Va a traer el escáner Ahí le toca desbaratar todo eso Y gente El tema de los camiones es así amigos Todos los días tratamos de ser mejor Y eso es lo que tenemos que hacer En nuestro diario vivir Trabajar, trabajar, forzarnos Y ser bellas personas cada vez más Aprender de nuestros errores Porque no somos perfectos Pero que de todas estas cositas Estamos mejor, estamos mejor Y eso es lo más importante Aprender A diario A ver cómo estamos de llanticas por aquí Esto es lo que me gusta de mi tío Vea Todo bien organizadito Por eso es que optamos en Darle la confianza Nos ha demostrado que es una persona leal Y que hace bien el trabajo Ahora les voy a mostrar el blower ¿Qué es y para qué sirve? Les voy a mostrar ¿Listo? Pup, 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 pup No se preocupen por las calcomanías Cuando vuelva a manejarla otra vez Vuelvo y le pego calquitas ¿Listo? Pero ustedes Tranquilos No se me estresen por esto Que todo esto es para ustedes Siempre ha sido Este pecho Para ustedes No lo duden Ni lo piensen dos veces Siempre Entonces les voy a mostrar ahora Dónde va el blower Y por qué fue que lo estamos cambiando Que lo que yo digo Mi gente es eso Mejorar a diario Y también cuando nos vayamos a viajar Le ponemos los cachitos de la guapa La cachona Bueno, el blower Vamos a ir por él El tema del aire acondicionado En los camiones ya clásicos Creo yo que es uno De lo más Complicado, ¿no? De sostener Recuerdo yo que cuando Manejaba la mula Iba manejando normal Común y corriente De un momento a otro Me quedaba sin aire Dura la cosa ¿Qué pasó, papi? ¿Está lavando la nave, Rico? Eso Eso, claro Miren el blower acá Entonces Tenemos varios componentes Entre esos Primero que todo El blower Este es el blower El blower es lo que Empuja las aspas del ventilador Este es el blower Esto gira a muchas revoluciones Miren Original Packard Y estas son las aspas Del blower Esto va aquí Ojo Esto va aquí metido Y esto es lo que Hace Que sople duro el ventilador El ventilador El blower Entonces Si Dios quiere Mañana Antes de poner el blower Tenemos que organizar Toda la línea eléctrica Desde el switch Porque también le pusimos El tablero De los switches Nuevo Y para que no se nos dañe Ni el blower Ni la porta switchera Toca acomodarle Toda la línea eléctrica Desde el porta fusibles Entonces Para eso mañana Hay que hacerle Un trabajo Más grande El día de mañana Entonces Se viene el trabajo Se viene el trabajo Eso es lo más importante Que haya trabajito Bueno El día de mañana Le ponemos el blower Completamente nuevo Si Dios quiere Eso es lo que estamos haciendo Mi gente Nuestro diario Vivir aquí Con nuestra nueva Aquí Seguridad privada Pero no creo Que sea tan privada Buena compañía Que es lo importante Amigos Eso es lo que estamos haciendo Les voy a mostrar Donde va el blower Primero Ese es el motor Del aire acondicionado Miren Motor del aire acondicionado Compresor Le podemos decir Vienen las mangueras Y el blower Va aquí Hay que cambiarle Manguera La tubería El blower Va aquí adentro Y toda esa sección De manguera Se la vamos a poner Nueva Desde acá Si Es eso Todo Hay que arreglarlo De tal manera De que mi tío Quede con un buen aire acondicionado Y no sufra más Tío Ahí le tengo el aire acondicionado Yo mi hijo Ah como huele de rico Papi Que le está echando a la nave Huele a bebé Miren Wow Jazmín Mire que rico Recomendado ese olor Huele súper rico Me encanta Muy agradable El espacio de la guapa La oficina En la cual nosotros Trabajamos de día y de noche Hombre Darle gracias a Dios Tío Como me le está yendo en la ruta Cuénteme Como está portando la guapa Bien bien papi Gracias a Dios Dándole pianeta a la guapa Bueno Le va a quedar muy buena Con el aire acito acondicionado Ahora Ahora sigue ¿Qué? Transmisiones Hay que revisar transmisiones Ay 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 Viene Ay ay Dios mío Se viene Me critican mucho Alex Usted solo muestra mantenimiento No es que solo muestre mantenimiento Mi gente Es que Esto es nuestro diario vivir El diario de nosotros Los transportadores Seguir adelante No parar No importa donde estemos Siempre para adelante Con la mejor actitud del mundo Eso es lo que nos hace a nosotros Ser mejor Cada vez más Ser mejor personas Para que podamos salir adelante Mi gente Entonces Eso fue Hoy El estatus De cómo está la guapa Muy buena 100% buena La guapita Trabajando para hacer cada día Mejor Tracto Mula Para que sea siempre Mejor guapita Todos los días La guapa Aquí en donde sea Va a ser la mejor Entonces Ahí lo dejo papito Estas son las aventuras De Alex Aborda Transportando amor Por Colombia Si le gustó Dele like Y si también No le gustó Pues no le de like Ni tampoco Dislike Quédate porque Yo sé que aquí en algún momento Todos mis videos Le van a gustar Entonces Ya sabe pues Nos vemos el día de mañana Haciendo otra cosita Más a nuestros camiones Dios los bendiga Y ya sabe pues No le de dislike Dele like Y comenteme Ay Ay Me dio un calambre En vez de darme En la lengua El calambre Me dio fue en un pie Ay 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 Está como rara la cosa Ya me voy mi gente A seguir laburando Dios los bendiga Que llevamos en las venas Dísel Del bueno Chao chao